No puedes tener de repente la gran empresa o la empresa que te llena o la gran idea que lo cambia todo. Es importante ir hacia adelante con ideas aunque sean pequeñitas, aunque sean banales, aunque sean cosas y son cosas que nos motivan y que nos apetece hacer, tan simple como eso. Yo me vine a Madrid a estudiar con 18 años y estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresa. Así yo ya de por sí no necesitaba que me animaran a poner ideas en práctica, creas empresas, llegaron asignaturas en las que nos retaban a bueno tenéis que traer un proyecto de una empresa real, hace unas fotos de una campaña y otra y tal. Entonces ya en mi cabeza un cuarto de carrera, este es el que hoy es mi marido aunque ahí está muy pequeño y mi socio Juan que hoy tiene también una startup bastante conocida. Y entonces Juan que me seguían todas, que él sí que era más como yo, mi marido me paraba y él sí que era más como yo, un día viene a mi casa y me dijo mi novio se compró un bolso que le ha costado un dineral y se hacemos nosotros bolsos. Y dije, ah pues bueno. Bueno, este es el primero primero que hicimos, que soy yo con mis hermanos de pequeño. Y entonces hacíamos bolsos personalizados que era un auténtico trabajo de chino. Claro ahora veo y digo que cutre, pero triunfaba mucho en la universidad. Porque era cuando se llevaban los bolsos personalizados de tela y al final nosotros le dábamos un aire más moderno. Y así nació Maldito Moda en cuarto de carrera. Lo más hago un salto en el tiempo y en 2005 nosotros estábamos en el último año de carrera y de repente un día cae un folleto a mis manos que pone primer concurso al mejor proyecto emprendedor. Y entonces por la noche llamé por Skype a Juan. Juan, mira, nos presentamos, ¿no? Y yo claro, pero José dice que no, nos presentamos. Ahí nació Luz Juan Perfecta. Aquí ya era una de las tiendas que acabamos montando, pero llegamos a tener tres tiendas, dos en Madrid, una en Sevilla y hacíamos una producción propia de prendas y complementos personalizados. El tema es que al final es cierto que teníamos mucha inexperiencia en el sector, porque de repente nosotros montamos Luz Juan Perfecta, que era un concepto de moda personalizada, porque partíamos de nuestra experiencia con los bolsos. El tema es que emprendimos en un momento muy complicado, justo empezaba la crisis, teníamos inexperiencia en el sector. Entonces, claro, nosotros encargábamos una colección y tenía que estar en uno de septiembre en tiendas, la colección llegaba en uno de noviembre. Y daba igual que nosotros la encargásemos tres meses antes, que seis, que ocho, que cada vez la hacíamos con más antelación. Al final eran producciones de 300 prendas como entre las producciones de 3.000. Aunque la producción de la gran marca entrase más tarde, siempre íbamos detrás y eso destrozaba nuestra planificación. En final día era nuestra planificación de stock y todo. Y al final también digo, bueno, era culpa de los proveedores y culpa de la inexperiencia. Que tú asumes que si tú trabajas duro y te empeñas y tal, todo va a salir. Y después de dos años nos dimos cuenta, las cosas no funcionan como uno cree. Y entonces así, en 2007, llegó el fracaso. Y nuestra empresa se hundió. Entonces llegó un momento que yo siempre digo, bueno, sí, es de valiente saber arrancar un proyecto, pero realmente creo que tienes que ser mucho más valiente para parar y decir, esto no funciona. Yo siempre digo que tener un fracaso se lo digo a mucha gente, que le va mal y se desmoraliza mucho, y yo gracias a Dios siempre he tenido mucha seguridad mínima. Yo digo, tener un fracaso no significa ser una fracasada. Al final, recuerdo que hubo un momento en el que lógicamente me agobiaba, porque decía, es que invertimos dinero, que perdimos. Por eso, al principio de la presentación os decía, vale, ahí suena, que guay lo que has creado con Gelocreatividad, pero detrás hay muchos caminos recorridos. Y posiblemente no hubiera conseguido crear Gelocreatividad como es hoy, si no hubiera tenido ese equipaje. En 2009 me convertí en madre. Fue un año viviendo en Nueva York y justo en la excedencia del despacho. Pude aprovechar y disfrutar el primer año de mi hija, pero como no me sé aprovechar, sin que hacer nada, pues empecé a leer blogs y dije, uy, pues yo también voy a escribir uno, hombre. Y empecé un blog que se llamaba de estilo que hoy es una ambulista. El blog era como mi pequeño proyecto y entonces yo en el blog aprendía deseo, aprendía de marketing digital, aprendía de diseño, aprendía de fotografía. Y además de aprender, de aquí de allá empecé a hacer cursos online en el extranjero. Y de repente, cuando hice ese primer curso online dije, esto es, si yo pudiera hacer un curso online para las personas, claro, yo podría contestar las dudas desde mi casa con mis niños, podría estar compartiendo las cosas que voy aprendiendo y podría hacerlo de una forma mucho más cercana a la formación, porque en Estados Unidos sí había formación más cercana, pero en España al final la formación online que existía en aquel momento era muy fría y todavía hoy es verdad que a mí me dicen, ¿quién es la competencia con lucratividad? Y digo, pues hay muchísimos cursos online, pero son diferentes. No creo que haya competencia como tal, las hay, ¿no? Pero que al final creo que hemos creado algo un poquito distinto a lo que había. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo puedo sacar tiempo y cómo puedo realmente llevar a cabo esta idea? Porque realmente creo que es lo mío y que tengo que hacerlo. Y entonces, ya lo he contado muchas veces, un día a las cinco de la mañana, de repente, tuve la solución y cuando se levanta mi marido dije, ya sé lo que voy a hacer, no voy a dormir este mes, ya está, no duermo. Hago todo el plan de negocio por las noches, claro, si es que yo decía es imposible, porque el despacho, los niños, el blog… Y decías que además creo que es un formato de aprendizaje que permite a las mujeres y a las madres el seguir aprendiendo aunque no tengan tiempo como me pasa a mí. Así nació Hello Creatividad y entonces en Hello Creatividad nos gusta definirnos como una plataforma de imagination y motivation. Porque antes nos definíamos como una plataforma de e-learning, pero nos dimos cuenta de que realmente, por lo que la gente nos decía, éramos mucho más que simples cursos y simple e-learning. Realmente creíamos que nuestros cursos servían a la gente para motivarse, para inspirarles y para convencerles de que realmente podían hacer cosas diferentes. Llevamos más de 15.000 cursos en estos tres años, siendo un equipito muy pequeño, también gracias… Pero lo más importante que hemos conseguido es esto, que la gente… Esto nos lo dijo una de las primeras alumnas de la primera edición del curso de blogging, que nos dijo, habéis conseguido humanizar los cursos online y dijimos, eso, era lo que queríamos, fue como check, objetivo cumplido. Entonces nuestro mayor éxito, yo siempre digo, que no es vender muchos cursos, que haya muchos alumnos, sino haber conseguido, a partir de una idea, crear un trabajo que realmente nos hace felices y no es un tópico, ¿no? Y además, que es un trabajo que nos da flexibilidad absoluta para conciliar y que nos permite ayudar a otras personas y eso es una maravilla. Y entonces, bueno, acabo presentar la charla un poco con la idea que empezaba al principio y es que si tienes una idea, creo que lo importante, lo primero que hay que hacer es hacerla, no quedarte con el y si, porque bueno, es lo que decía Laura, ¿no? Yo creo que las ideas no valen nada, que lo que vale es ejecutarlas, porque cuánta gente hay que de repente ve una idea que monta a otra y dice, eso se me había ocurrido a mí, y si lo hubiera hecho, es que no te quedes en el y si, prueba, porque yo una vez estuve en una tienda de chucherías con 10 años, luego monté una especie de clases particulares de ONG en casa, luego empecé a apretar anillas cada noche que he acabado con las manos destrozadas vendiendo bolsos, luego monté unas tiendas y de repente me di en Tánger buscando talleres y de repente llevo geocreatividad, o sea, al final no se puede dar a luz a un adulto, uno empieza poniendo en marcha distintas ideas y nunca sabes a dónde te van a llegar, ¿no? Entonces, primero hazlo, luego hazlo bien y luego intenta siempre hacerlo mejor. Lo que he intentado transmitir en este GymCom es que creo que es muy importante que cuando uno tiene una idea, permita que esa idea crezca y avance y la ponga en marcha, ¿no? porque nunca sabemos lo que hay detrás de una idea, creo que las ideas son elementos poderosos que pueden llevarnos a sitios que ni siquiera nos imaginamos y eso es lo bonito de las ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!